Cuando alguien me pregunta quién arruinó a Los Padrinos Mágicos, la respuesta es fácil, Butch Harman. Pero cuando me preguntan qué episodio fue el que sepultó la serie y me alejó completamente de ella, la respuesta es aún más fácil. Como todos sabemos en este canal, Los Padrinos Mágicos es una de las grandes series de Nickelodeon que entró en una espiral de decadencia a partir de la temporada 6, cayendo una, dos, tres, hasta cuatro veces. Y cuando ya parecía que Butch Harman no podía arruinar aún más su creación, El Hombre nos provó que andaba para más, lanzando un spin-off en live action. Pero aún así, los capítulos de la temporada 8 en adelante pudieron ser algo diferentes, e incluso levantarse luego de una fuerte decadencia al mismo estilo de Bob Esponja, de no ser por un especial que sin querer terminó sepultando el destino de la tan amada y odiada creación de Butch Harman, para siempre. Por eso el día de hoy veremos El Deseo Secreto de Timmy, el episodio que arruinó a Los Padrinos Mágicos. ¿A poco te suena ese nombre? ¿A poco no? Pero le pertenece a un especial de la octava temporada de la serie emitida en el 2011. Si hablamos de especiales de Los Padrinos, tenemos un montón. De hecho, contamos con un total de 10 especiales. Pero sin lugar a dudas, los mejores son y serán siempre los emitidos por Jetix. Así es, hablamos de Se acabó la Escuela del Musical, Cazadores de Canales y Habrá Catástrofe. Por si acá tengo resúmenes para estos dos últimos, recapitulemos aquí arriba nomás. Sin embargo, a la lista de especiales se le suman la trilogía de Wishology, Bebé Mágico, los crossovers con Jimmy Neutron y el especial en cuestión. Ahora, como dijimos antes, hay un montón de factores que contribuyeron a la caída de la serie. Tenemos a Puff, Chloe, Sparky, el humor infantil que le metieron con el tiempo, en verdad demasiados factores. Pero este especial fue el encargado de tomar todo lo malo, multiplicarlo por 100 y arruinarle el futuro y el pasado a la historia de la franquicia. Cabe destacar que para muchos, el responsable de esto no es este episodio, sino el episodio en el que nace Puff. Pero Puff, a pesar de ser solo un bebé y ser el primer salto al tiburón de la serie, aún tenía cosas semi-destacables. Y como sabemos, no veríamos lo peor sino hasta después. ¿De qué va el deseo secreto? La trama es simple. Se supone que Jimmy está en medio de un frenecido de deseos, ya que intenta llegar al millón esa noche. Llega, y le hacen una fiestecita que en verdad, no recordaba que estuviera ahí. Pero por algún motivo, Jorgen comienza a cantar el intro de la serie, y luego una canción para nada memorable, unos cuantos chistes, un recuento de algunos deseos de Jimmy en capítulos pasados, y luego, al meollo. Jimmy es metido preso, pues sus deseos no han causado más que desastres, casi todos terminando en la ciudad quemada. Y es sometido a juicio con el peor personaje de la serie antes de Sparky como fiscal. El antipadrino de Puff, Fup. Fijo que tuvieron que pensar un montón en el nombre, ¿eh? Y aquí es donde te preguntas, ¿dónde está el título del episodio? Pues recién aparece a la mitad, donde se revela de manera inesperada que Jimmy deseó que todos los humanos en el mundo mundial no envejezcan, para así conservar a sus padrinos para siempre. Y luego deseo que Cosmo se olvidar de esto. ¿Hace cuánto? 50 años. ¿Qué? El episodio dura 44 minutos y este giro documental ocurre a los 20. Y es que hay algo que aún no mencioné. Relleno. A ver, hagamos una pequeña pausita y analicemos la situación aquí. Primero, si analizamos otro especial de 44 minutos, en este caso, se acabó la escuela, vemos que a pesar de ser un musical, este especial supo distribuir y usar muy bien su tiempo. Y mientras que en el deseo secreto de Timmy, se pasaron más de 10 minutos en un juicio sin sentido, con cameos y cameos y cameos repletos de chistes malos, en se acabó la escuela, la trama ya había pasado por varias secuencias y canciones, sin perder naturalidad. Así que sí, el que sea que haya escrito esto, no tiene ni idea de cómo usar su tiempo o hacer buenos chistes. Segundo, el hecho de que en el guión, el deseo haya sido pedido hace 50 años, cuando literalmente ese año el show cumplía 10 años. Y el problema no es que no se realiza, es que con esto, desperdiciaron tremenda oportunidad para lo que sí hubiera sido una buena trama. El show y los personajes envejeciendo 10 años y explicando cómo es que nadie ha envejecido en dimsdale desde el estreno del programa. Y tercero, ¿quién creyó que usar la carta de ese deseo secreto era una buena idea? Sí, entiendo que el deseo secreto probablemente haya sido lo suficientemente interesante para atraer espectadores. Spoiler, no lo fue. Pero estoy seguro que sacarse las cosas de la manga, y sin razón aparente, no era la solución. Lo que más me enoja es que podían haber utilizado cosas que siguieran la lógica del programa, y no de pronto decir que Timmy podía pedir deseos secretos. Y a pesar de ser tan secreto, Puff lo encontró buscando papeles y leyendo el que decía deseo secreto. En mayúsculas, no mames. Pero bueno, es comedia, ¿no? Como es comedia, todo se vale. Así que a riesgo de parecer masoquista, hay que seguir. Al descubrirse esto, el consejo mágico. Personajes que también salieron de la nada solo para este episodio absurdo. Cuando hace varias temporadas ya teníamos episodios con un juez, decide que Timmy pierda a sus padrinos. Que todos sus deseos sean mandados a un lugar medio raro y en blanco y negro junto a Puff. Haciendo otra subtrama insufrible. Y que además, la tierra envejezca los 50 años que pasaron. No voy a atraper más. Y aquí tenemos la razón por la cual decidieron que fueran 50 años y no 10. Un montón de chistes de todo el mundo siendo viejo. Ha, mira como me río, Checa, el rey de la comedia. Sin contar que todos conservan su tamaño. Los viejos de Timmy siguen vivos. Y además, nadie en la tierra se pregunta qué carajo pasó. Todo hasta que Timmy se encuentra a Crocker, quien por obra y gracia del guión, no envejeció. Y cosa más rara aún, ayuda a Timmy a encontrar a sus padrinos. Sí, el mismo Crocker que en Abra Catastrofe quería conquistar el mundo, que en episodios anteriores quiso probar que Cosmo y Wanda existían y que odia a Timmy a muerte, no ayuda porque… bueno, qué otra manera podría existir, ¿no? Ah sí, y Timmy recuerda a sus padrinos en 5 segundos. Y Crocker aún recuerda que tuvo padrinos. Mejor no me preguntes cómo. En verdad, vale la pena joder por todos los agujeros de guión que tiene esta cosa. Y entonces ambos llegan al mundo mágico con una máquina que Crocker inventó. Llegan con Cosmo y Wanda, que también recuerdan a Timmy, y juntos los tres convenientemente comienzan a recordar más cosas todavía. Llegan con Sjörgen, que ahora está gordo, y se van al lugar en blanco y negro donde también está Fub. Y como era de esperarse, todos salen ilesos menos Timmy, que se sacrifica por el equipo. Y al final y como salvó los mismos que él puso en peligro, le hacen otro juicio. Se disculpa y todo vuelve a la normalidad. Pero no para la serie, que a partir de ese episodio se fue a la ruina. ¿Por qué este episodio es tan malo? Para mí, este especial simboliza lo mismo que simboliza el infame episodio de Skinner para algunos fans de los Simpsons. Y es que fue ese episodio el que se encargó de decirle a los fans, hey, checa todo lo que construimos por años y años, arruinado con un solo episodio. ¿Te acuerdas del final de Cazadores de Canales? Se va a la mierda. Lo que pasó fue esto, chao. Y en verdad no sé qué es peor. Si esto, o el hecho de que ya no respeten ni una sola regla del mundo de los padrinos mágicos. Si Crocker sabe que existen los padrinos mágicos, es porque lo escribió en su rastreador. Pero si Timmy lo sabe, es porque lo recordó de pronto como si nada. De pronto Crocker tenía pruebas de la existencia de los padrinos mágicos, y un portal al mundo mágico. Pero no dijo ni mierda. Los padrinos ahora le conceden cualquier deseo a Timmy, sin importarle las consecuencias. Y lo peor de todo, este especial tira por la borda las lecciones aprendidas en episodios que sí fueron buenos. Lo único bueno que aún tenía este programa. Cazadores de canales, destruido totalmente. Timmy no madura y para colmo pide deseos egoístas. Entiendo que es una caricatura, y los personajes no necesariamente cambian. Pero este es el punto más bajo de toda la personalidad egoísta de Timmy. Habrá catástrofe despedazado, ya que en este episodio Crocker es una verdadera amenaza para el mundo mágico, y en este pasa a ser un personaje de relleno con chistes realmente malos. Los orígenes secretos de Denzel Crocker, que mierda, en este episodio Crocker no recordaba un carajo. Y ahora recuerda hasta que tuvo padrinos mágicos. Que sigue, que me digan que Sparky, el perro de Timmy, también fue el perro de Crocker cuando era nene. Pues fíjate que sí, porque eso mismo pasó en un episodio posterior. ¿Y por qué esto? Porque luego de este episodio, a los desgraciados escritores les importó tres carajos lo que era canon y lo que no. Hablemos ya medio enojados, porque esta cosa enoja a cualquier. Una serie, especialmente una para niños, no necesariamente tiene que tener consistencia medida con lupa. Muchos shows anteriores y posteriores están repletos de inconsistencias. Y aún así, han podido ser joyas realmente buenas. E incluso los padrinos mágicos rompían sus propias reglas muchas veces. Pero aquí, esto llega a límites absurdos, que no solo arruinan el legado de la serie, sino también la experiencia para los nuevos fans. Música culera, trama culera y re explotada, cagarse en la boca de fans que sí se preocupan por la consistencia de guión, que te digo, este episodio es todo eso y más. Si al menos hubiera sido divertido e interesante, se le hubiera podido perdonar toda la cagada en la continuidad. Pero no. En vez de eso, insultaron a todos los fans de los padrinos mágicos y cambiaron la historia de Timmy para siempre. Este mero episodio probó que para este punto a los padrinos mágicos se les había acabado la magia. Y todo lo que vino después, Sparky, Chloe, las pelis live action y todo lo demás, no importa por qué. Con esto, ya tocaron fondo. Y a pesar de que hay episodios peores en la serie de los padrinos en cuanto a guión, este para mí, es el peor de toda la serie en cuanto al daño que dejó. Y a pesar de haber pasado más de 10 años desde la emisión de este último, no lo supero. Como muchas personas en el mundo mundial, yo opino, los padrinos mágicos acabaron en cazadores de canales. Todo lo demás, un mal viaje de Bosch Harman que por alguna razón llegó a la tele, con tres pelis live action, una serie live action y puede que más, ¿por qué? Nada detiene a este hombre. Oye, ¿y por qué no hablas de las pelis en live action? Ah, lo siento, no tengo tanto estómago.